... Nuestro proyecto consistía en tratar de dar visibilidad... ...a la mujer que vive y trabaja en el medio rural... ...pero una visibilidad distinta a la que le ofrece... ...su faceta como profesional, sino que lo que buscábamos era... ...el que nos contaran esas necesidades, esas reivindicaciones... ...y sobre todo esas peticiones y esas quejas... ...que querían transmitir para mejorar su calidad de vida... ...y para tratar de conseguir la igualdad. La idea de crear este espacio surgió cuando, ante la celebración... ...de un 8 de marzo, planteara hacer un programa enfocado... ...solamente a mujeres que viven y trabajan en el medio rural aragonés... ...a partir de ahí, con conversaciones con algunas de las invitadas... ...que nos acompañaron ese día, nos creamos un compromiso en directo... ...en antena a que todas las semanas hablaríamos de mujeres rurales... ...en Aragón, y a partir de ahí, bueno, pues han pasado ya más de 70... ...todos los sábados por nuestro programa. Nosotros siempre contamos en el programa, que ya no es tan importante que lo es... ...el que nos escuche la gente del campo, sino que nosotros sepamos transmitir... ...a la gente que no es del campo, la importancia que tiene... ...el sector primario para la sociedad. Y también en muchos casos, una petición a que la voz de la mujer... ...no se quede solamente en determinados ámbitos, sino que también se consiga... ...que en instituciones, y sobre todo en cooperativas o en puestos de responsabilidad... ...en empresas agrarias, vaya apareciendo poco a poco. Más mujeres en el medio rural.